ah qué tal amigos de youtube espero que tengan ustedes un excelente día bueno me dirijo al taller mecánico porque justamente hoy que tengo que hacer muchas cosas el vehículo me está al frenar me está haciendo una especie de molestia es decir ya tienen que tienen un par de días así tiembla y más o menos creo saber que podría ser bueno las pastillas de freno o el disco de freno habría que ver la el diagnóstico que le da él el taller mecánico donde hoy vamos a hacer llevar nuestro nuestro vehículo una persona de confianza así que bueno debido a que tengo tengo prisa por continuar con mis actividades pues lógicamente a veces uno tiene que dejar ciertas cosas que le gusta hacer los fines de semana porque a veces la urge tener listo tu vehículo porque lo necesitas para cualquier cualquier cosa no sea tu trabajo o simplemente para hacer las cosas de tu casa así que bueno bueno vamos a saber qué es lo que lo que sucede con el vehículo porque al frenar tiembla tiembla digamos el pedal del freno no sé si se puede notar un poco y así mismo se sienten una especie de vibraciones bastante un poquito fuertes así que bueno vamos a hacer la revisión de vehículos y efectivamente había sido el disco o los discos de freno de nuestro vehículo así que bueno he procedido a comprarlo no tengo todo el vídeo disponible así que deje el vehículo mientras tanto lo están desarmando como puedes observar aquí yo aquí en esta foto yo ya he llegado con los repuestos que es los dos discos de freno y así mismo las pastillas de freno porque obviamente necesitas unas pastillas nuevas cuando has adquirido un disco de freno nuevo no procedimiento muy fácil simplemente tiene que sacar las ruedas cada una con bueno puedes hacerlo este manualmente y así mismo puedes ir sacando el disco de freno que simplemente una vez que sacar la rueda ya tienes a tu disposición el disco de freno solamente tiene que sacar también las morgasas de freno aflojarlas para poder poder retirarlas de una manera muy muy fácil bueno cabe recalcar que yo ya mientras fui a comprar las nuevas los nuevos discos de freno así como las pastillas porque era lo único que necesitaba para hacer digamos la solución al problema de que el el vehículo tiembla al frenar es la verdad que se siente se siente muy fero parece que se va a desbaratar algo adelante en el tren delantero así que bueno lo mejor es ir y adquirir ver qué es lo que necesitas y bueno vas a ir comprando todos los repuestos o los accesorios que necesites para hacer el cambio respectivo te recomiendo que lo hagas más y todo más si tú necesitas viajar o trasladarte por carretera mira así ya se está colocando no tienes que mover nada de los estirantes o algún tipo de elemento que provoque que se desalinee el carro aquí tenemos el disco viejo bueno eso sí vamos a ir limpiando también todas estas cosas lo que están las fundas de donde vinieron los los discos compré un par de discos en este caso mi auto es 1.4 y tienes que verificar que cuidado te van a dar 1.8 ya que los los agujeros o ciertas cosas no te van a coincidir dado que no es el mismo como puedes ver se notan unas ciertas cejas en el disco bueno lo más apropiado de acuerdo a normativas cambiarlo aproximadamente de 30 mil a 50 mil kilómetros no son para nada caros por eso sí te va a dar una mayor seguridad al momento de conducir y estabilidad y bastante estabilidad en lo que es la frenada correcta de tu vehículo bueno aquí tengo las pastillas de freno vienen en en juegos de a4 mira los dos pares para cada lado están totalmente enteras así que vale la pena cambiarlas de una vez aprovechar el digamos una casa sacado a la revés ha sacado el disco para hacer la colocación de estas pastillas que lógicamente también lo puedes hacer en casa no hay ningún problema pero como te digo en este caso tuve la urgencia de cambiar los discos y las pastillas en un taller mecánico que a lo mucho a lo mucho creo que se demoraron es unos unos 40 50 minutos en hacer el cambio de estas cosas mientras yo compré los accesorios respectivos o sea los los repuestos que yo necesitaba para hacer este este cambio o este cambio emergente que se me que me asustó por fortuna no fue nada digamos del otro mundo pudiera haber sido también algún tipo de tirante previamente ya el mecánico revisó que no haya ningún ningún problema en algo de la suspensión o algo así parecido que pueda pudiera pudiera provocar también que haya algún tipo de desperfecto o accidente en la parte delantera de nuestro vehículo lo cual no queremos bueno aquí podemos observar las pastillas está aquí creo que me costaron aproximadamente las 4 como 12 dólares y si mal no recuerdo los discos de freno me salieron como por 20 y 23 25 dólares bueno bastante económico eso sí mira también recuerda que cuando vayas a colocar tienes que engrasar los un poquito los émbolos que empujan o accionan cada uno de los discos de freno mira las pastillas y los discos específicamente tienen que ir totalmente ubicadas totalmente calzadas así que necesitas a veces ayudarte con un poquito de grasa pues bueno estas aquí están nuevas así que van a empezar la presión es la requerida para poder nosotros poder colocar perfectamente en su sitio cada una de las pastillas de freno así bueno es un procedimiento bueno muy fácil en este caso me tocó digamos el clima un clima bastante soleado pero como te decía se hizo el procedimiento de aproximadamente 40 40 a 50 minutos o menos si es posible porque estaban trabajando dos personas una por cada lado y simplemente todo fue que llegaron los repuestos que no me demoré más allá de 20 minutos mientras cogí un taxi y iba al sitio de para adquirir cada uno de los accesorios que yo necesitaba mira así es como ha quedado en el caso del tambor de freno utiliza un pequeño tornillo allen que es el que lo ajusta y lo mantiene en su sitio bueno mira aquí están las pastillas viejas y cada uno de los elementos de sujeción que bueno van a ir colocados en en la en estos en estos discos de freno como puedes observar si tienen una cierta deficiencia los discos tienen una especie de ceja mira aquí están los viejos cuando todavía valían 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 un poco pero hacía falta si tú vas a adquirir unos nuevos discos así que la recomendación lo mejor es comprar nuevos nuevas pastillas de freno para tus nuevos discos que has adquirido bueno y así es como ha quedado procedimiento muy fácil esta vez no una especie de tutorial pero lo que sí te digo simplemente necesitas algunas unas llaves si tienes alguna algún gato hidráulico grande o esas o las torretas de elevación que también nos pueden servir para hacer el cambio de los mismos y el ajuste de los mismos en casa eso sí también tienes que verificar que presiones el pedal varias veces bueno el mecánico te lo te lo indicará para que tengas el mejor el ajuste adecuado de las pastillas conforme pisas y el líquido de freno acciona cada una de las pastillas la presión necesaria para poder frenar respecto a los discos y bueno colocas simplemente la rueda y si acaso tú lo deseas puedes llevar a alinear aunque no al no haría casi falta pero si tú le deseas puedes hacerlo porque bueno lo único que ha sacado es la rueda y el disco que eso no interviene nada en lo que es la alineación de la parte frontal de nuestro vehículo bueno espero que les haya gustado este vídeo y la revisión del mismo adiós y